Música Existen en nuestro país numerosas zonas serranas donde la erosión de cañadas y arroyos ha provocado profundos cortes en las rocas. Estas zonas, dependientes muy pronunciadas, se conocen con el nombre de quebradas. Música Al abrigo de las paredes rocosas y debido a la mayor concentración de humedad, se desarrolla una asociación vegetal densa denominada Monte de Quebrada. Los peraos, como denominan los pobladores del norte del país a estos paredones de piedra, albergan una rica combinación de plantas y animales. Música 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 En las quebradas del norte y noreste del país, se presentan características subtropicales que favorecen el desarrollo de especies de elevado porte, como las arueras y laureles, el palo de jabón y el higuerón. Música La ubicación geográfica y las dificultades de acceso han contribuido a que el Monte de Quebrada se encuentre en buen estado de conservación. Música Asociado al Monte Ribereño del río Uruguay y otros ríos principales del país, se presenta una asociación vegetal conocida como Monte de Parque. Se caracteriza por estar formada por árboles y arbustos espaciados, bajo los cuales se desarrolla un denso tapiz de gramíneas siempre verde. Música El algarrobo, de flores amarillas en racimos cónicos, es una de las especies dominantes. Presenta el límite de su área de expansión a 70 kilómetros del río Uruguay, entre Artigas y Colonia, por lo que no se encuentra en otras zonas del país. El espinillo, en cambio, que se cubre de flores amarillo intenso muy aromáticas, también forma Monte de Parque y se puede encontrar en todo el país. El ñanduvay, del mismo género que el algarrobo, se presenta en menor proporción y generalmente se mezcla con él. También la sinacina integra estos montes. El monte de Parque es, sin duda, el que más redujo su superficie, debido a la corta atalarrasa y destoconado. Los departamentos más afectados fueron Colonia y Soriano para realizar agricultura en estos suelos. Estos montes abastecieron de leña y carbón a Buenos Aires, ya en el siglo pasado. Al sur del río Negro quedan escasos relictos puntuales de lo que fue esta comunidad arbórea. Al norte, aún se encuentran algarrobales con escasa intervención del hombre. Cuando se abandona la agricultura en un sitio donde antes hubo monte, éste se regenera lentamente. La primera especie que aparece es el espinillo. Luego siguen el molle, el tala y el algarrobo. El espinillo, especie sumamente dominante, invade tierras nuevas debido a la dispersión de sus semillas por el ganado y las inundaciones. Los algarrobales del litoral se caracterizan por albergar una rica y abundante cantidad de pájaros. El terracismo El algarrobales del litoral se했던 o el encардero que de designar a los制os 원래an libres. Un caso especial de asociación boscosa es el denominado monte ornitológico. Se desarrolla a consecuencia de las semillas que los pájaros transportan desde el monte indígena hacia los alambrados. En muchos casos, como estas hileras de talas del litoral, hubo que correr los alambrados del lugar quedando los árboles como testigos de la antigua ubicación del cerco. En nuestra flora hay varias especies de palmeras que ocupan áreas geográficas diferentes. Las palmas butiá y yatay, pertenecientes al mismo género, forman palmares puros, aunque en regiones diferentes. La butiá forma los palmares de rocha, que adquieren altas densidades en los alrededores de Castillos y San Luis. Ocupa un área de 68.000 hectáreas y su fruto es utilizado con fines alimenticios. Luego de la introducción del ganado a la banda oriental, el continuo pastoreo ha impedido el crecimiento de nuevas palmeras, por lo que la edad de los ejemplares actuales es muy elevada. La incorporación de estas áreas al cultivo de arroz en los últimos años aumenta el deterioro de la especie, que lentamente va disminuyendo su población. La palma yatay presenta poblaciones importantes en los departamentos de Río Negro y Paisandú, continuando su dispersión en territorio argentino. Se caracteriza por mantener, durante muchos años, el tronco cubierto por restos de pesiolos de las hojas caídas. Convive naturalmente con la pradera, por lo que el área que ocupa se destina a la ganadería. Otra palma que se destaca en nuestros montes es la pindó, que no desarrolla poblaciones homogéneas, sino que se presenta como individuos solitarios o sobresaliendo sobre el resto de los árboles. La majestuosidad de la quebrada de los cuervos se debe en parte a la gran cantidad de palmas pindó que sobresalen sobre sus murallas vegetales. La palma pindó se encuentra en todo el país y es la especie indígena de mayor altura.